Súbete a mi carrusel La verdad no creo que esto haya sido algo pasajero Y si es así quiero que sepas que sigo abordando el viaje de este vuelo Un duelo interno que aún no veo perdido La duda de que es que este amor me será correspondido La verdad no creo que esto haya sido algo pasajero Y si es así quiero que sepas que sigo abordando el vuelo de este largo viaje De gana mangalar y broches me acuerdo de ti como si hubiera sido anoche Tú estabas de fiesta dos días antes de noviembre Yo estructuraba esta frase sin contarla a quien me entiende La gente busca disfraces pues es Halloween, frena Es noche de brujas y yo aquí pensando en ti nena El día de hoy no sé si tú me esperas Yo llevo noches enteras rezando por ti en mi litera Cariño floreces en mí como primavera y es otoño Las hojas de mis ojos son goteras Ninguna especie de frío siento si tomo tu mano Dormir contigo fue dormir con el verano Dos seres humanos, una sola pasión Y cada palabra que sale de ti me sabe a melón Sí, y no he olvidado cuando estábamos de frente Los momentos caducaron pero ni aun si bien vigentes Que el sudor no pudo con el edredón en llamas Es bella en pijama, una bestia en la cama Mi conciencia me reclama puños Alérgico a la distancia y jamás ya no me vacuno You know, yo te llevo a Zion Me dicen que tú no, pero no, yo no batallo Te quiero y si no es así pues casi no parte un rayo Te dedico cada balada que escuches en la radio Yo, ahí si te fallo, que Dios me perdone Por lo pronto escucha y ojalá lo reflexiones La verdad no creo que esto haya sido algo pasajero Y si es así quiero que sepas que sigo abordando el viaje de este vuelo Un vuelo interno que un vuelo perdido La duda de que es que este amor me será correspondido La verdad no creo que esto haya sido algo pasajero Y si es así quiero que sepas que sigo abordando el vuelo de este largo viaje Llega la manga largo y broches Recuerdo de ti como si hubiera sido anoche En poco te volviste tanto Por si no lo entiendes y eres necia Tu mirada fue la amnesia y tus abrazos mi anestesia Un mil palabras por medio del tacto Una terca discusión y cuatro besos sin contacto Nuevecientos mil cosquillos que recorren mi piel por ti Cada segundo que paso me supo bien Y si frenes y en tus recuerdos reposo En síntesis tu boca gobierna mi sistema nervioso Se abren mis ojos para mirarte y atados Girar, abrir, cerrarse y verte de sábado a sábado Y cada dos semanas muchísimo más alado Más dulce y no salado pero bien condimentado Amarrado a ti sonriendo al día sin ninguna puta duda Quiero posibilidades de que seas mía y suba Mi estatus y ahí estás tú, tan muda Yo aferrado a ti como un alcohólico a su cuba Realidad desnuda, no más que da sentido Más o menos supuse lo que iba a pasar contigo No te había conocido, más ya te conocía Es la ironía de conversar sin usar los oídos Podría limitarme a ir más abajo de tu ombligo Pues hicimos el amor y sin habernos desvestido Y dormido, persevero atado a ti que no 5 de septiembre me drogaste con tu oxígeno La verdad no creo que esto haya sido algo pasajero Y si es así quiero que sepas que sigo abordando el viaje De este vuelo, un duelo interno que aún no lo he perdido La duda de que es que este amor me será correspondido La verdad no creo que esto haya sido algo pasajero Y si es así quiero que sepas que sigo abordando el vuelo De este vuelo, un duelo interno que aún no lo he perdido La duda de que es que este amor me será correspondido La verdad no creo que esto haya sido algo pasajero Y si es así quiero que sepas que sigo abordando el vuelo De este largo viaje